Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hoy vamos a echar un ratillo con el perejil, que aquí veis lo hermosote que está. Bueno, ahora de que empieza la primera, digamos, el primer crecimiento de ahora de primavera, bueno, pues se pone luego ya los otros crecimientos que hace después de segarlo, porque daros cuenta que si no lo segamos, bueno, empieza a ponerse más, bueno, más feo, empiezan a ponérsele algunas hojas amarillas y demás. Entonces hay que cosecharlo y, bueno, se seca, como siempre os digo, y se guarda para, bueno, la época en la que quizá no da tanto, apenas da un poquito, pues si hace falta más se va gastando del seco. El perejil es, digamos, una planta que, bueno, si bien es utilizada, quizá no es todo lo apreciada que, ya digo, que debería. Se utiliza mucho para aderezar comidas, por su, bueno, su sabor, su aroma y demás, pero tiene innumerables nutrientes y quizá es uno de esos alimentos que, no por aderezar, sino por su, bueno, sus propiedades y beneficios a nivel medicinal y alimenticio, pues, bueno, tiene para nosotros. Por ejemplo, el perejil es, ya digo, es una planta que nos puede aportar distintas vitaminas como la A, B, C, D, o sea, hay muchos nutrientes que aporta a nuestro cuerpo y también es, bueno, una gran fuente de proteínas natural, ya sabéis, al igual que pasa con las semillas. Ya digo que esta planta que se utiliza mucho para aderezar platos y demás, pues es una planta que va muy bien, por ejemplo, le pasa local laurel para los gases, también es un buen digestivo y, bueno, pues ya digo, hay que ir viendo que, por ejemplo, para aprovechar mejor, digamos, los nutrientes y beneficios del perejil, tanto si se usa, por ejemplo, en comidas calientes como en fritos o, bueno, cada uno como quiera hacer su comida, es recomendable que el perejil, como otras muchas plantas y, bueno, para extraer muchos nutrientes, se agregue prácticamente crudo, o sea, si, por ejemplo, vais a hacer una sopa, el perejil, y si se lo añadéis prácticamente de que lo retiráis picadito, vais a aprovechar mucho mejor sus beneficios y demás. Por ejemplo, una de las, digamos, de las propiedades que tiene el perejil es que es diurético, o sea, va a ayudar a expulsar diversos líquidos que retenga en nuestro organismo, que sean perjudiciales y demás. También es, bueno, un buen, bueno, activador, un buen ayudante para la hipertensión, o sea, si tenéis hipertensión, pues, para bajarla un poquito, pues, uno de los remedios que hay es tomar, por ejemplo, de que os he mostrado cómo hacer un zumo de clorofila, pues, el zumo de clorofila de perejil va muy bien, por ejemplo, para estos temas, o sea, si bien siempre, eso, si hacéis un zumo de perejil, pues, con un par de ramitas de estas hay más que suficiente, no hay que hacer un batido ni hincharse de perejil, ya sabéis que no hay sinveneno. Incluso, pues, por ejemplo, para las mujeres embarazadas y demás, pues, no es muy aconsejable, porque si bien es muy bueno para otras cosas de las mujeres, por ejemplo, para calmar los síntomas de la menopausia, mejorarlos y demás, e incluso para la menstruación, como os he explicado por ahí con alguna otra planta, pues, para ayudar a provocar la menstruación, para regularidad del flujo menstrual, pues, va bien, pero, ya digo, para el embarazo no va bien, o sea, no es aconsejable, ya digo, o le podéis echar a las comidas, pero no empezar a tomar infusiones de perejil, no empezar a tomar muchos zumos de perejil, porque, ya digo, es perjudicial. También, por ejemplo, hay que ver que, por ejemplo, las plantas, para tomarlas en infusión, siempre es lo que os he contado anteriormente, que se echa siempre la planta, hierve el agua, la retiráis, y una vez que la hayáis retirado, le echáis, digamos, la planta, y así extrae muchos nutrientes, pero no estropea mucho, daros cuenta que a partir de la temperatura de ebullición del agua, es cuando más nutrientes empiezan a destruirse, por decirlo de alguna manera, y contra más lo hirváis, pues, evidentemente, más nutrientes vais a destruir, ya sabéis. Esto del mundo de perejil, ya sabéis que, bueno, es una planta que, como os estoy contando, tiene un montón de propiedades. Por ejemplo, incluso, es una planta que, al igual que es bueno para las mujeres, para algunas cosas, pues, también es buena para la próstata, o sea, incluso para la inflamación de próstata va muy bien. Ya digo, para esto, pues, sería recomendable estos zumos, digo, de clorofila, o incluso el mismo jugo, jugo, digamos, puro del perejil, vamos a checar el perejil, pero eso ya sería, pues, lo que os estoy contando. Si hacéis un par de ramitas, lo mismo da que los trujéis, que hagáis un zumo de clorofila, y en el zumo de clorofila, pues, bueno, le podéis estrujar un limón, echarle un poquito de azúcar, o, bueno, lo que os guste, y tomarlo. O sea, siempre es más, bueno, mejor, como las infusiones, o estos zumos, que no en sustancias mucho más puras, por decirlo de alguna manera. O sea, eso sucede con todas las plantas. Esto es que es maravilloso, muchachos. Ya de que empiezo así, es que, de que lo veo así, daros cuenta que voy cortando, pues, de que me va haciendo falta. Ahora, con todo el perejil que hay, pues, bueno, no lo vas gastando todo, ni mucho menos. Ya digo que, incluso para una infusión de perejil, por la noche, antes de acostarse, para quien padezca un poquito de nerviosismo, insomnio y demás, pues, también es, bueno, un relajante, es un poquito relajante, la infusión de perejil. Como os cuento, para el riñón también, hay que tener en cuenta que, quizá para quien sea propenso a tener cálculos renales y demás, quizá no sea aconsejable. Ya digo, según algunas investigaciones médicas. Y bueno, muchachos, pues, como os estoy diciendo, ya hemos echado aquí un ratillo, ya hemos visto aquí el perejil, y eso que se os cuento siempre, pues, que somos uno, que soy otro tú.